Lucir joven y lleno de vida es lo que muchos anhelan, pero en la faz de conseguirlo, muchos cometen errores que conducen precisamente a lo contrario. Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Vanessa y estoy muy feliz de traerles otro nuevo videito. En esta ocasión les estaré hablando de 10 errores que me te envejece. En realidad hay muchos de estos tips que te voy a dar que estoy más que segura que no lo sabía. Me pareció súper interesante grabar un video recopilando lo que me parece más importante y más útil para tratar de evitarlos a toda costa. Si es la primera vez que te pasas por mi canal te invito a que te suscribas y que también actives las notificaciones que tienen forma de campanita para que de esta manera no te pierdas ninguno de los videos que iré subiendo. Pero por los momentos vamos a comenzar. Tener las cejas poco pobladas. Este es un caso muy interesante porque se puede dar por tres factores. El primer factor puede ser simplemente genética, que por tu genética se te haya sido heredada la poca cantidad de vellitos en las cejas. En este caso lo más aconsejable es rellenarlas con un poco de sombra. Te aconsejo que sea una sombra especialmente para cejas o si no también puedes utilizar una sombra para ojos siempre y cuando esta sombra sea totalmente mate sin ningún brillito o ningún destello. El otro factor puede darse también por la edad. A medida que vamos envejeciendo se nos van gallando los vellitos de nuestras cejas y poco a poco van quedando menos pobladas. Y el último factor que puede ser es que las estés desfilando en exceso. Por eso es recomendable que aprendas a desfilártelas muy bien o que vayas a un especialista para no cometer este error. El siguiente tip que te voy a dar y que debes evitar a toda costa es evitar usar las medias panty color piel. Estas medias panty generalmente es una moda que se caracteriza por ser utilizada en las personas mayores. Si te gusta mucho este estilo de usar medias panty en el invierno usa medias negras o medias oscuras. Y en el verano trata de utilizar leggings o pantalones estilo cap. Esto va a favorecer totalmente tuyo y te hará ver mucho más juvenil. El siguiente tip es muy común sobre todo en las personas que son bebedoras de café o de té como es mi caso que me encanta el café y el té. Y es que hay que evitar a toda costa el tener los dientes amarillos. Así como lo escuchas. El tener los dientes amarillos aparte de verse estéticamente feo también nos envejece. Y aparte de eso aunque no lo creas puede hacer que tu piel luzca de un color totalmente diferente. Para evitar esto a toda costa lo más recomendable es un buen cepillado después de cada comida o de cada bebida que posiblemente pueda afectar su color con esto será más que suficiente. Pero si no eres más que suficiente también existen métodos totalmente seguros e indoloros que harán lucir tu sonrisa espectacularmente envidiable. El siguiente tip va para nosotras las mujeres y es que el usar la ropa interior incorrecta puede aumentarnos la edad. Parece un poco absurdo pero no lo es. Y es que usar el brasier incorrecto puede hacerte lucir muchísimo mayor. Al elegir nuestro brasier correctamente no solamente estaremos viéndonos muchísimo más joven sino también nos hará lucir mucho más estilizadas e incluso mucho más delgadas. El siguiente tip da un poco de risa pero es totalmente cierto y es que el ser ignorante de cibernético, de redes sociales, de tecnología y de todo lo referente a lo que sea innovación también te hace ver muchísimo mayor. Posiblemente te has fijado en algunas personas mayores que algunas veces, no siempre, son a veces un poquito ignorantes en este asunto de redes sociales y tecnología. Y en este caso tienden a pedir ayuda en las personas un poco más joven. Así que mi recomendación es que trata de actualizarte y de familiarizarte con todo lo que es tecnología, redes sociales y todo lo que tenga que ver con la innovación. De esta manera te veras un poco más joven y más fresco. El siguiente tip les va a asombrar a más de una persona y es que comprarse ropa demasiado a la moda y que no puedan usar por mucho tiempo si no están pasadas la moda puede ser contraproducente. En lugar de invertir en prendas que posiblemente puedan estar pasadas de moda la próxima temporada trata de invertir en lo clásico, prendas y artículos sofisticados que resistan la prueba del tiempo. Este tip no quiere decir que nunca te puedas comprar algo vanguardista. El cuero, las chaquetas, los abrigos de corte militar, estampados en flores color oscuro e incluso los cortes más delgados como lo son pantalones a la medida o faldas tipo lápiz. Esta última solamente si eres alta porque las faldas tipo lápiz no le quedan a las personas bajitas como en mi caso que soy pequeña. Llevar el cabello demasiado largo. Normalmente llevar el cabello largo se asocia con juventud. Esto quiere decir que normalmente la gente asocia el cabello corto solamente para las personas mayores. Pero a medida que las personas van envejeciendo se va perdiendo la grasa en las caras y esto hace que sobre todo el cabello largo, sobre todo si es extremadamente liso, pueda hacerte aparentar muchísima más edad. Lo recomendable en este caso es mejor lucir un corte que enmarque tu rostro. De esta manera lo hará lucir un poco más redondo y juvenil, broncearte mucho. En la actualidad muchísimas personas están obsesionadas con lograr un bronceado perfecto. Y muchas mujeres lo que buscan es lucir un bronceado dorado juvenil perfecto. Pero en realidad lo que están haciendo es fomentar el envejecimiento prematuro de la piel. Los rayos ultravioleta del sol causan estragos en las células de nuestra piel, rompiendo las fibras de colágeno que ayudan a mantener la flexibilidad y apariencia flexibles de nuestra piel. Además de esto puede causar manchas permanentes y causar cambios en la pigmentación de nuestra piel. Los estudios demuestran que este tipo de daño puede comenzar a aparecer a pocos días de la exposición al sol. Por eso es sumamente importante utilizar un bloqueador solar de alto espectro todos los santos días. Da lo mismo que sales de tu casa aunque te quedes en la misma, esté nublado o esté lloviendo. En pocas palabras debes usar bloqueador solar todos los santos días. Porque hasta incluso los rayos de las luces artificiales que usamos dentro de nuestras casas pueden manchar tu piel. Olvidarse de las manos, el cuello y el pecho. Muchas personas lo que hacen es que usen bloqueador solar todos los santos días en su rostro. Pero se olvidan de las manos, del cuello y del pecho. Estas áreas en específico tienden a llenarse de manchas oscuras color café. Incluso aún luciendo una cara muchísimo más joven. Por eso es muy importante no olvidar estas áreas. Yo lo que recomendaría es que use un bloqueador solar en todo su cuerpo. Es lo mejor que pueden hacer. Vestirse con ropa demasiado juvenil. Yo sé que este tip le va a llamar la atención a más de uno. Usar ropa demasiado juvenil cuando ya no eres tan joven te hace proyectar una imagen muchísimo mayor. Ya que estás proyectando una idea de que no aceptas tu edad. Y en este caso la incongruencia puede ser bastante dura. Ya que en vez de aparentar menos edad lo que hace es aceptar muchísimo más los años. Lo recomendable aquí es vestirse según tu edad. No importa que edad tengas. Siempre y cuando lleves siempre tu estilo. Sea un estilo sofisticado o un estilo muchísimo más fresco. Lo importante es la actitud y como lo lleves vuelto. Pero también que represente en la edad en la que nosotros nos encontramos en ese momento. Bueno chicos espero que este video les haya gustado muchísimo. Les haya sido de mucha utilidad. Si por si no te olvides por favor de regalarme un like. También de compartir en todas tus redes sociales. Te recuerdo que si no me consigues por aquí por Youtube abajo en la cajita de información. Te estaré dejando el link a todas mis redes sociales para que compartamos por ahí también. Recuerda de seguirme en cada una de ellas. Y de esta manera siempre estaremos en contacto. Muchísimas gracias por verme. Visítame más seguido por mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Muah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!